Nunca dependas de que otros entiendan tus sueños y tus metas. Algunos no lo hacen con maldad. Algunos querrán en su mente evitarte problemas, evitarte dificultades, evitarte situaciones, simplemente porque ellos no crean que vale el esfuerzo. En el libro de Abacuc, capítulo 2, el verso 2, dice de esta manera. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión, cristaliza el sueño. Bueno, ten un sueño, ten una visión, pero visualízala, cristalízala, hazla palpable, escríbela, para que todo el que la vea corra en ella, para que todo el mundo se alinee. Ahora, oiga bien, ya que tenemos este verso, miremos varios detalles bien, bien importantes. Número uno, una de las mejores inversiones que tú vas a hacer de tu tiempo como emprendedor y como empresario es constantemente escribir el sueño y la visión y tus metas, escribirlas, tomar notas de ella, plasmarla de alguna forma visual. Algunos deben crear, mi esposa es experta creando los famosos vision boards, estos tableros que ella crea y que recuerdo hace muchos años atrás en nuestra casa. Ella siempre tiene estos tableros en su oficina y algunas veces las pone para que todos la veamos. Y recuerdo hace unos cuantos añitos atrás que teníamos unas metas, unas visiones que queríamos lograr. Y ella las puso de una forma creativa en el pasillito donde nosotros caminamos para entrar a nuestro baño. Y allí cada vez que íbamos a entrar a nuestro baño, ya fuera a lavarnos la boca, ya fuera a bañarnos, a lo que fuera. Cuando fuéramos a entrar allí, teníamos que verlos, teníamos que mirarlos y de alguna forma u otra pensar aquí, hacia aquí vamos. Y recuerdo un día que luego de varios años de tener las mismas fotos, las mismas metas ahí, claras, precisas, en ese lugar, recuerdo un año, que pasamos por allí y vimos los papeles y pusimos y nos dijimos, nos dimos cuenta, espérate, todas estas metas ya las logramos y tuvimos que comenzar a arrancar cada uno de esos papelitos porque todo lo que nos habíamos propuesto para aquel tiempo lo habíamos logrado. Escribe la visión. Busca la manera de plasmar el sueño de una forma en que tú lo puedas ver ahí y que pueda inspirar tus emociones cada vez que lo veas. Número dos, aprende a permitir que sueños pasados o sueños que ya no te emocionan mueran y terminen en tu vida. A veces la gente tiene pena en su mente de ellos cancelar cosas por las que creyeron o soñaron y no alcanzaron y ya no las quieres lograr, ya no son parte de tu vida, no te emocionan, pero a veces hay gente que se como que se obliga a querer cumplirlas simplemente porque piensan que serían unos fracasados si no las cumplieron. Y eso no es cierto. La realidad es que todos nosotros a través de nuestra vida vamos a pasar por diferentes periodos y diferentes etapas y vamos a tener unas visiones, unos sueños, unas metas que nos van a impulsar. Pero cuando lleguemos hasta ciertos niveles esas metas van a cambiar, esas metas van a ser mejores, esas metas van a ser diferentes. Nuestra visión de vida se ajusta, cambia, se renueva, se lleva en una nueva dirección. Entonces, por lo tanto, ¿por qué agarrarte o amarrarte a una visión del pasado, a una visión del ayer? ¿Por qué amarrarte a algo que te ata, que te paraliza, a algo que sucedió o que ya no te motiva en vez de entonces dejar? Mira, este sueño tiene que morir, ya eso no se va a dar. Eso quizás lo que hizo fue impulsarme, motivarme, pero eso fue todo lo que cumplió. Fue un momento donde necesitaba una visión, eso fue lo que llegó a mi vida, eso fue lo que me motivó, eso fue lo que me inspiró, pero ya eso no lo quiero y está bien no quererlo, no desearlo, ya déjalos que mueran. Si el sueño no te apasiona, si el sueño no te motiva, no te inspira, hermanos, oiga bien, de nada sirve tenerlo presente. Número tres, nunca dependas de que otros entiendan tus sueños y tus metas. Nunca dependas de que otros entiendan tus sueños y tus metas. Es más, a veces será todo lo contrario. A veces serán personas que lo que van a tratar es atacarte o desanimarte. Algunos no lo hacen con maldad, algunos querrán en su mente evitarte problemas, evitarte dificultades, evitarte situaciones y que tú no pases por tanto trabajo o por cosas en tu vida simplemente porque ellos no crean que vale el esfuerzo. Y a veces creo que hay gente que te desmotiva, creo que hay gente que trata de ponerte los pies sobre la tierra solo para evitarte ciertos problemas, solo para evitarte ciertas dificultades, cuando en realidad, hermanos, no debe ser así. Es todo lo contrario. Ellos no se dan cuenta que esos sueños son los que te inspiran, son los que te hacen levantarte todas las mañanas a salir, a trabajar y a seguir hacia adelante. Es bien importante que lo entiendas en el día de hoy. Yo quiero seguir hablando de los sueños por un momento. Y dentro de unos minutos al final quiero orar para que Dios te dé un sueño que te inspire, que te motive, que te apasione. Y si no has podido soñar hace tiempo, lo comiences a hacer desde ahora. Así que en unos instantes yo voy a orar por ti. Y le voy a creer a Dios que aquella frustración del pasado, del ayer, lo que ocurrió, lo que no ocurrió, lo que sucedió, lo que no sucedió. Hermanos, hoy se termina y Dios puede comenzar a soñar a través de tus pensamientos. Hablemos por un momento de dos cosas más que yo quiero que tú puedas realizar en relación a tus sueños. Número cuatro, la primera de este segmento. Número cuatro, tienes que evitar relaciones con personas que no respeten tus sueños ni tus metas. Tienes que tener cuidado. Tienes que decir, ¿sabes qué? No me voy a acercar mucho a personas que no tienen respeto por mis metas, no tienen respeto por mis sueños, no tienen respeto por la visión que Dios me ha dado. Y respeto, tú lo vas a ver, que son personas que menosprecian lo que quieres lograr. Una cosa es lo que te describí hace unos momentos atrás. Personas que simplemente, tú puedes entender que por amor, porque te aman, porque te quieren, porque tú sabes esto, aquello, quieren evitarte ciertos problemas, quieren evitarte ciertas dificultades. Y si ellos simplemente quieren, eso es una cosa, yo puedo entender eso. Pero hay otra gente que simplemente son unos irrespetuosos. Los sueños, menosprecian tus sueños, lo hacen con maldad, lo hacen para desanimarte y tú tienes que tener cuidado de no conectarte con ese grupo de personas. Lo que me lleva a la número cinco en el día de hoy con respecto a tus sueños y a tus metas. Y tiene que ver con una que ya hablamos. Anticipa que tus sueños y tus metas cambien o que sufran cambios. A veces los sueños y las metas cambian o sufren cambios. Y no todo el mundo sabe trabajar con esas cosas. Te explicaba hace un momento atrás que tú tienes que tener un sueño y de momento, cuando lo tienes, comienzas a trabajar hacia él. Y de repente, ahora tienes un sueño más grande y ese que tenías, simplemente tienes que dejarlo morir. Porque ya no te apasiona, ya no te motiva, ya no te inspira. Hay gente que se aferra, no tengo que hacerlo porque ya yo lo dije. No, no, ese sueño lo que hizo fue impulsarte a un lugar para que llegaras hasta allí, para que tengas un sueño más grande. Punto. Pues deja que ese muera. Los sueños cambian, las metas cambian. Tenemos que hacer cosas nuevas, cosas que nos inspiren. Pero también tenemos que trabajar con los cambios que sufren nuestros sueños. Con los cambios que sufren nuestras metas. A veces tenemos que modificarlas, ajustarlas, contextualizarlas, ponerlas en el contexto correcto, en el tiempo que estamos viviendo. Es la única manera en que realmente podremos continuar y seguir hacia adelante. Yo espero que esto te bendiga, que te ayude y que te impulse a crecer. Es nuestro deseo que prosperes, que progreses, que sigas hacia adelante y que te atrevas a creerle a Dios por cosas más grandes. Quiero hacer varias oraciones brevemente. Rápidamente quiero recordarte que vayas a nuestra página en el internet, otonielfond.com, diagonal, maximizadores, otonielfond.com, diagonal, maximizadores. Ve allí ahora mismo, ve allí en este momento y regístrate rápidamente para el próximo seminario virtual con los emprendedores completamente gratis. Es el último lunes de cada mes. Último lunes de cada mes. Te puedes conectar gratuitamente. Ve y regístrate, otonielfond.com, diagonal, maximizadores. Hazlo ahora. No pierdas esa oportunidad. Pero las dos oraciones que quiero hacer, la más importante. Si tú sabes que necesitas entregarle tu vida al Señor, tus sueños comenzarán realmente el día que tu espíritu es vivificado, que tu alma es vivificada, que tu espíritu resucita de los muertos y que puedes tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y eso solo lo puedes hacer a través de la persona de Jesucristo. Y yo quiero invitarte en el día de hoy a que hagamos una oración y a que le creamos a Dios. Y yo voy a orar por ti. Y lo único que te voy a pedir en este momento es que luego de esta oración, tú vayas a una página en el internet que se llama vuelvehoy.com. Vuelvehoy.com. Ve allí, regístrate y allí vas a recibir información y alguien de nuestro ministerio se va a comunicar contigo. Y nos vamos a poner de acuerdo contigo, creyéndole a Dios que viene una nueva temporada para tu vida en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra te doy gracias por estos tus hijos, estos que hoy deciden comenzar de nuevo, estos que hoy deciden darte sus vidas. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que sean transformados, cambiados y renovados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ve allí ahora mismo a vuelvehoy.com. Pero ahora hablemos de tus sueños y oremos por tus sueños. Aquellos que han estado frustrados, tristes, preocupados. Llegó el momento de levantarte, llegó el momento de creer, llegó el momento de lanzarte a una nueva dimensión y de decir, ¿sabes qué? Voy a soñar. Y yo quiero orar en esa misma oración por aquellos que siempre siembran una semilla de fe en nuestro ministerio. Te bendigo y le pido a Dios que tus sueños se hagan una realidad. Padre, en el nombre de Jesús. Mira a todos aquellos que en el día de hoy necesitan un sueño, una visión, una nueva meta. Te pido por el poder de tu palabra que hables a sus vidas, que les des la victoria que ellos están esperando y que en el nombre poderoso de Jesús ellos puedan testificar de las grandezas de tu poder. Padre, te pido en este momento en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que ellos puedan dar testimonio de que se ha despertado en ellos nuevas visiones y nuevos sueños. Señor, todos los que siembran, yo te pido que tú multipliques su semilla y que por el poder de tu palabra le des la victoria que tanto están esperando en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.